¡Hola mis unicornios! ¿Cómo están el día de hoy? En esta ocasión les traigo un haul Y en esta ocasión me fui a una tienda que se llama Comics & Stuff Que venden principalmente cómics y muchas cosas coleccionables Y les quiero mostrar las cositas que compré Empezando Con Funko's Por fin conseguí todos los Funko's Aquí está Marcia Brady De los Brady Bunch Que es una serie de los A60, A70 De Estados Unidos Que me gusta mucho Y ese no fue de mi época pero me encanta esa serie Conseguí a Peter Brady Aquí está Peter Brady Peter Y también conseguí Obviamente A Greg Brady Con su guitarra Ahí está Entonces Ya conseguí todos De esta colección Mis unicornios No creí que fuera a encontrarlos Si había Algunos por ahí Más de estos personajes No iba buscando Funko's Iba buscando cómics Y me encontré con estos Y no pude perder la oportunidad de comprarlos Otro que siento Espero yo que sea muy coleccionable Y me sorprendió Pero lo compré Compré a Jimi Hendrix Aquí está Jimi Hendrix Con su guitarrita También Se ven Todo Y Aquí Por la parte de atrás Dice Authentic Hendrix Dice que es el número 244 No sé con qué otros personajes Viene Dice que son Pop Rocks O sea que Creo entonces yo que vienen con otros personajes Del Rock Y otras cositas Que compré Mis unicornios Obviamente Ah Estaba buscando Otro tipo Es un momento Ahí está Eh Estaba buscando Sinceramente Comics de los Simpsons No encontré Y Me decidí A probar Con otro tipo de comics Y No los he abierto Pero Si los vi Dije Ah Vamos a ver qué tal Y el primero que compré Es este De Archie 1955 The Birth of Rock and Roll Que es el El nacimiento del rock and roll De este de Archie Este Estos Ah Comics Si me acuerdo que tienen muchísimos años Dice que es el número Dos Dos de cinco Ah Otro No podía faltar Este es Pero Del The Sensational Spider-Man Aquí está Es Es número No sé si dice el número Creo que no No dice el número Aquí dice Treinta y tres Punto dos No sé qué es eso Y También The Sensational Spider-Man También compré Este Y por último Que tampoco creí Que los fuera A encontrar Ni enterada Que había esto Y precisamente Va a ser Mi próximo video Son Cartitas De Elvis Presley Aquí dice Que es The Elvis Collection Las cartas De su vida Y me encantó Estas compritas Mis unicornios Porque Completé Mi colección De funkos De los Brady Bunch Y experimentando Con comics Y pues Mis unicornios Espero que les haya gustado Este Haul De comics And stuff Espero ir En un futuro Otra vez A ver si encuentro Comics de los Simpsons Y espero que les haya gustado Mis unicornios Y nos vemos El próximo Viernes Con Vídeo nuevo Chao Chao